El Chelsea, menos mal que ha recuperado la pelota para sacar la pedraza, pero no le dure nada el balón al Villarreal. Llevamos ya como 15 minutos que no la vemos, eh. No vemos la pelota siempre del Chelsea. Ejercicio de supervivencia el que está haciendo. Timo Werner cogeaba, saca la pelotada, la pone al lado contrario, mire Javes, va a centrar el remate, gol. Gol del Zille. Gol del Chelsea, gol del Zille, Jaquín Zille que el marroquí enganchó la pelota. Estaba cogeando Timo Werner a la izquierda, la pelota vino por el lado contrario. La jugada fue de Javes, puso la pelota magnífica para la llegada de Zille solo y remató a quemarropa. Abriendo el marcador, estaba llamando a la puerta, toc toc, el Chelsea. Y encontró la puerta, marcó, Zille, Chelsea 1, Villarreal 0. Sí, una pelota no funciona. Pues Jordi no ha agarrado una todavía, la pelota para Gerard Moreno en la frontal del área. El balón para ti. Gol, gol, gol. Gol, gol. Gol, gol, gol. Golgol, gol. Gerard Moreno. Colazo. Gol. ¿Quién? Colazo. Colazo. Golazo, golazo Gerard, Gerard, Gerard Moreno Gol ofrecido por el Santander haciendo grande el fútbol Rompiendo la jugada, recuperando en el mediocampo La pelota para Gerard Moreno desde la frontal La combinación magnífica El apoyo en Bulaidía Lo vio claro Gerard Moreno arrancando en la frontal del área Quebró, se hizo sitio La puso para Bulaidía El taconazo del negro Y la enganchó Gerard Moreno Le enseñó el interior, chica Le enseñó el interior Y la puso a dormir Buscando la escuadra Y mandando la pelota al fondo de la portería Empata el Villarreal Empata Gerard Moreno ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Vamos camino de la prórroga Gerard Moreno Chelsea 1 Villarreal 1 El autor del gol de la final Le creyó la Champions al Chelsea Pues va Javes para lanzar el penalti El primer penalti de la tanda El club holandés paró dos El día del invento de Bancari Va Javes para lanzar el primer penalti Mirada fija En el jugador del Chelsea Javes el alemán Kai Javes preparado para el golpeo Bajo palos está Sergio Asenjo Radio Estadio Onda Cero La suerte máxima suprema de los penaltis La gran final de la Supercopa Kai Wilson para en Belfast Allá va Javes Toma impulso Pierna izquierda Para, 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 para Asenjo Paró Asenjo, paró Asenjo El paradón de Asenjo La verdad es que Javes se lo ha telegrafiado abajo Con el interior con la zurda Y bien, bien Asenjo Aguantó abajo Y paró el penalti Pues no puede empezar mejor la tanda, señores El Chelsea no tiene ventaja de tirar antes Y el Villarreal sí tiene la ventaja de la portería O sea, que vamos bien Vamos bien El que va a lanzar ahora Va a ser el Villarreal Va a ser Gerard Moreno Y es Quepa quien se pone Bajo palos Gerard Moreno situando a la pelota No quiere ni mirar al frente Solo al balón No levanta la mirada Ahora sí, de reojo Ve a Quepa bajo palos Frunce el ceño Salta, Quepa bajo palos Preparado Gerard Moreno para el golpeo Radio Estadio, Onda Cero Allá va Gerard para cobrar ventaja Gol, 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 gol Gol Gerard Moreno Qué bien lo ha tirado. Creo que ha golpeado en el palo, ¿no? Sí, sí. Y ha ajustado eso al máximo. Él ha ajustado más. Ya se había tirado. Sí, le ha vencido. Ha esperado a que se venciera Kepa. Ha ajustado tanto como el precio de la luz. Pues estamos 1-0. Estamos 1-0. Eso dice la Moncloa. Estamos 1-0 en el marcador. Después del primer lanzamiento de penalti abarcado Gerard Moreno. Ha parado Kepa. Azpilicueta va a lanzar para el Chelsea el segundo. Allá va Azpilicueta. La pierna derecha. Gol. Lo había visto otra vez muy bien a Senjo. Casi, casi, casi. Hasta los pelantes los meten. Casi llega. Casi llega. Y voy a tener un problema porque se me va a ir la luz, ¿eh? No, hombre, no, tranquilo. Que alguien me eche una mano. Casi llega a parar. Casi llega a parar a Senjo. Pero la pelota dentro de Azpilicueta. Que empata a uno. Pero todavía le queda otro lanzamiento. El segundo al Villarreal. Mandi. Mandi, Mandi. Mandi. Con menudo estreno, ¿eh? Nuevo fichaje. Mandi va a ser el que va a lanzar el penalti. Mandi va a lanzar el penalti. Cuidadito. Preparado Mandi para el golpeo. Bajo palos Kepa. Mandi al lanzamiento. Para Kepa. Mandi se ha parado Kepa. Mandi ha tirado abajo y ha parado Kepa. Ha parado Kepa. Con lo cual empate a uno. Ahí estaba sentando a deporteros, ¿eh? Sí. Sí, sí. Acertó Azpilicueta. Marcó Gerard Moreno. Falló Mandi. O ha parado para ser exactos Kepa y Asenjo. A lanzamiento ahora el Chelsea. Marcos Alonso. Preparado Marcos Alonso para el lanzamiento. Ahí está Marcos Alonso para el golpeo. Enorme partido de Marcos Alonso. Perfilado para el golpeo de Zurda. Gol. Inapelable. Este no falla. La inapelable Marcos Alonso marcando. Acaba de hacer el segundo gol para el Chelsea. Va por el tercero. En el tercer lanzamiento dos goles lleva el Chelsea. Marcó a Pili Cueta y Marcos Alonso. Va por el tercer lanzamiento el Villarreal. Radio Estadio. Onda a cero, la gran final de la Supercopa de Europa en el Windsor Park. En Belfast. Tiene que marcar el Villarreal. Tiene que marcar el Villarreal. Vamos a ver el lanzamiento del penalti. Estupiñán. Estupiñán preparado para el golpeo. Mamma mía, Gika. Que Dios nos coja con pesado. Estupiñán, Gika. Reza y cruza los dedos. Que sí, que lo va a meter, hombre. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que va a meterlo. Lo va a meter Estupiñán. Está aquí para abajo, palos. Va Estupiñán. Perfilado para el golpeo. Pierna zurda. Amaga. Oh, gol, 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 gol. Bocata di Cardinal, Gika. Qué gol ha marcado Estupiñán. Toma ya. Qué lo ha hecho, eh. Cómo le ha aguantado a que pusiera rodilla en tierra quepa. Y qué sangre fría para golpear templadito y al fondo. Pues empata Estupiñán. Estupiñán empata dos. Mason Mount. Mason Mount va a ter... Para el cuarto penalti, para el Chelsea. Con empate a dos. Cuarto penalti para el Chelsea. Mason Mount. Toma aire. Toma impulso. Perfilado. Pierna a diestra. Va Mason Mount. Pierna derecha. Gol. Inapelable. Mason Mount. Inapelable. Acaba de hacer el tercero de cuatro para el Chelsea. Va con el cuarto lanzamiento del Villarreal que lleva dos goles. Va a lanzar el Villarreal para empatar la tanda. La ha tirado con el interior. La ha tirado con el interior. Inapelable con la diestra. Ha buscado a la izquierda a Senjo. Tres dos para el Chelsea. Le falta el cuarto penalti de la tanda para empatar al Villarreal. A ver quién lanza. Vamos allá. El lanzamiento del Villarreal Radio Estadio. Onda cero. La tanda de penaltis. La hora de la verdad. Está preparado Moy Gómez para el golpeo. Ahí está Moy Gómez. Moy Gómez que va a lanzar el penalti. No quiere mirar tampoco. Salta. Bota. Quepa. Abajo palos. Hay que colocar el balón. Le dice el colegiado otra vez. Déjate de gaitas, Serguéi. Déjate de gaitas. Deja el chaval. Que le vas a desconcentrar. Allá va Moy. Preparado Moy para el lanzamiento. Vamos, Moy. Vamos, Moy. Vamos, Moy. Vamos, Moy. Y gol. Gol, 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 gol. Gol de Moy Gómez. Empata tres Moy Gómez y vamos por el quinto penalti. Le ha adivinado otra vez la trayectoria. Quepa y porque iba ajustadísimo, ¿eh? Casi llega a Quepa, casi llega a Quepa, pero la ha ajustado magnífica Moy. Muy bien. La ha metido con calzador, con fuerza abajo, pegado al palo, donde duele, donde no llega el portero. Bueno, este es el quinto penalti. El quinto penalti y va a lanzar Jorginho. El infalible que la falló en la final. Exacto, exacto. No se complica que vaya. Le tiemblan las piernas a Jorginho. Le tiemblan las piernas a Jorginho. Vamos, Asenjo, vamos, Asenjo, vamos, Asenjo. Va Jorginho, Jorginho. Lanza Jorginho. Bueno, bueno. Madre mía. El Jorginho salto. Qué gol ha metido. Le ha hecho un medio panenca. Sí, sí, sí. La ha echado al centro. Asenjo ha caído a la izquierda. Y ha mandado a callar a la grada del Villarreal, porque recordamos que están detrás de la portería, donde se están lanzando. Pues acaba de hacer el cuarto Jorginho, va a tirar el quinto penalti el Villarreal y tiene que marcar. Cuidado que ahora sí que es la hora de la verdad. 4-3, queda el último penalti para el Villarreal. Si marca, iremos al desempate, si no, será campeón el Chelsea. Dani Raba. Va Dani Raba. Va Dani Raba. Va Dani Raba. A lucirse. Bajo palos que Pachica. Tiene que marcar Dani Raba. Y para el Chabal también, eh, para el Chabal también. Tiene que marcar Dani Raba. Tiene que marcar Dani Raba, claro que tiene que marcar. Vamos, Dani. Vamos, Dani. Vamos, Dani. Piena izquierda. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Vamos, 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 vamos. Vamos, Dani Raba. Empata a cuatro. Pues tenemos empate a cuatro. Y vamos a los desempates, a la muerte súbita. Recuerdo que también el penalti que tiene a Dani Raba en la final de la Europa League también lo marcó impecablemente. Pues ahora sí que el que falle se va a casa. Ahora hay muerte súbita. Está preparado Christian Pulisic para lanzar para el Chelsea. Pulisic va a lanzar para el Chelsea. Será el sexto penalti. Bajo palos está Asenjo. Vamos, Asenjo. Allá va Christian Pulisic que no ha tenido una noche acertada. Va, pierna derecha. Gol. Inapelable Pulisic marca. Y ahora el Villarreal otra vez obligado a marcar. Porque entonces sí, si no marca o si para, que pase acabó. Y la final es para el Chelsea. Ha engañado a Asenjo. Esta es la ventaja de escoger o escoger primero en el lanzamiento. Que ahora toda la responsabilidad es para que el segundo que lanza sí el primero marca. No tenemos a Jero Rulli para que tire uno. Pues vamos a ver que va a lanzar. Es Foyt, ¿no? Sí. Foyt va a ser el que va a lanzar el penalti. Foyt va a lanzar el penalti obligado a marcar. Foyt para empatar y seguir en vida. Está con cinco el Chelsea, con cuatro el Villarreal. Va Foyt, bajo palos que va Foyt. Vamos, Foyt, vamos, vamos, vamos. Tira Foyt. Gol, 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 gol. Foyt, 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 Foyt. Gol de Foyt. 5-5. Sí, señor. 5-5 y llevamos seis penaltis. Claro, no. Bueno, digo que llevamos seis penaltis en la séptima ronda, la que va a empezar. Cómo me gustan los penaltis, chica. Me empiezan a gustar los penaltis. Y Rüdiger también me gusta. Viene el tuyo. Va Rüdiger. Va Rüdiger. Rüdiger. Mándala, mándala, Rüdiger. Allá va Rüdiger. Se ha puesto nervioso este. Lo ha traspasado a Serjo. A Serjo se ha quedado ahí. Se ha puesto nervioso Rüdiger. La mala bestia. Pues otra vez, la complicación para el Villarreal. Ha golpeado con la derecha. Se ha quedado clavado. La ha colocado a la derecha. Cobra ventaja el Chelsea. 6-5 el Villarreal. Tiene que lanzar el Villarreal. Obligado a marcar. Si no, no seguiría. O perdería la final. Valviol. Va Chori. Va Chori. Vamos, Chori. Ya sabemos la anécdota en la otra final. Ahí está el Chori situando la pelota. Bajo palos está Kepa. Va el Chori. Vamos, Chori. Vamos, Chori. Allá va el Chori. Pierna derecha. Golpea. Para Kepa. Se acabó. Se acabó. Se acabó. No pudo ser. Paró Kepa. Lanzamiento de Aldiol. El Chelsea campeón de la Supercopa. Pero el Villarreal ha llegado hasta aquí. El Villarreal es un grande de Europa. El Villarreal es un grande. Claro que sí. Ha llegado a la final. Se le ha peleado al todopoderoso. Al Chelsea. A esa oligarquía del fútbol mundial. Y aquí ha estado el equipo azulejero. De esa noble población de Villarreal. Y ha jugado y ha aguantado hasta el final. Aunque haya perdido. Es digno su campeón de la Supercopa. Que le aproveche al Chelsea. Pues sí, señor. No ha podido ser. No ha podido ganar en la tanda de penaltis. Como se hizo ante el United en la Europa League. Hay un claro héroe. Que es el hombre ahora mismo del partido. Quepa a Rizabalaga. El ex guardameta del Athletic Club. Que ha parado dos penaltis. El último, el decisivo. A Raúl. El Chori Albiol. No ha podido ser. Ha dado la cara. El Villarreal. No se vayan. Que ahora viene el transistor. El análisis. El Chori Albiol. El Chori Albiol.